Sabemos que tienes muchos años de casada. Sí, claro. Alay. Bueno, mi esposo en realidad fue mi primer beso. ¡Wow! El amor fluye, natural, se va y si es tuyo vuelve y es verdad. Porque hubo un momento de distancia y volvió. Y yo volví a su vida. Es como cuando tú haces vida tratando de olvidar tu gran amor y nunca lo olvidas. Y entonces no te quedas de otra vez. Ok, mira, yo te amo, yo también. Ah, pues vamos a casarla. ¿Se puede decir que la comunicación es la clave entonces? Después del amor, sí. La comunicación. Pero el amor de verdad. No el amor de ahora y ahora. De un besito. De ahora sí, ahorita no. Estamos en una sociedad que a la mujer no le permite envejecer. Porque si no, le están cayendo los palitos encima. Porque ya Lumi tiene tanto. Y ya Lumi no tiene derecho ni siquiera a ser la rebalosa. Porque aún siendo de ella y de su creatividad, no merece por la edad. No, no, no es así. Hay un dicho que es incluso como muy discriminatorio. Que dice como de que ya está muy vieja para estar en eso. Sí, retírese, doña. Retírese usted, escúpido. ¿Qué otro personaje te gustaría interpretar a ti? Charitín. Charitín. Sí, me encanta. A la edad, sí, Dios mío, qué escándalo. Pero yo también creo que tú me imites. Pero no que me imites, sino que me interpretes. Interpretar no es lo mismo que me da Lumi y me imita muy bien. Y digo, Dios mío, qué escándalo. Ya sabes, Charitín que es lo que yo hago. Y no canso Charitín. Quiero interpretar La Resbalosa en cine. Muy bien. ¿Y hacer planes? Porque como dijiste que tenías en mente producir. A Pepita puedes producir La Resbalosa. Claro, claro. Y a Charitín también. Sí, estoy en eso. Nadie sabe. ¿Te animarías a hacer una película autobiográfica tuya? Sí, sí, puede ser. Las series que se están usando mucho ahora. Sí, se están usando mucho las series, sí. Puede ser, puede ser. Hablaste de los hijos. Y a veces los vemos en Instagram. Pocas veces, pero los vemos. Yeah. Y eres muy celosa de tu privacidad. Sin embargo, sabemos que tienes muchos años de casada. Sí, claro. I like. Bueno, mi esposo en realidad fue mi primer beso. Wow. ¡Wow! ¡Abrela! 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 Me gusta. Sí, porque cuando el amor llega, el amor real, bueno, es así, se mantiene. El amor real no se debe forzar. Lo que tú tienes que llegar a forzar, entonces no es real. El amor fluye, natural, se va y si es tuyo, vuelve y es verdad. Porque hubo un momento de distancia y volvió. Y yo volví a su vida. Cada quien hizo su vida y volvieron a retomar. Exactamente. Entonces, pero como que es como cuando tú haces vida tratando de olvidar tu gran amor y nunca lo olvidas. Y entonces no te quedas de otra vez. Ok, mira, yo te amo. Yo también. Ah, pues vamos a casarnos. Como que quedan las cosas inconclusas y se dan cuenta que un calabo no saca otro calabo. No, eso es mentira. Y tú crees también que eso también se debe como a la madurez. Porque quizás cuando uno ya está en una etapa de su vida que uno es más maduro, uno acepta en verdad lo que dice el corazón. Y uno dice, bueno, no, pero en verdad lo que yo quiero es esto. Deja el orgullo al lado. Exacto. Si eso es lo que yo quiero, pues voy allá. A veces hay una lucha, como dice la canción, entre el corazón y la conciencia. Sí. Entonces, a veces tú quieres obligar, el corazón te quiere obligar, pero la conciencia es de tener cuidado porque no es ahí. Porque es que se usan las dos. Entonces, tú te das tiempo y tú suelta. Tú dices, déjame ver, porque usando la conciencia tengo que soltar. Pero con el tiempo, si el corazón tiene la razón, se impone. Pero de reencontrarse tienen muchos años. Y también tú siendo artista, ¿cómo complementas esa vida sentimental con tu profesión? Se sacrifica, claro. ¿Y cómo se puede lograr una relación de tantos años? Bíblicamente, el amor es sacrificio. O sea, el amor todo lo soporta. Todo lo espera, todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. Entonces, cuando tú tienes esa madurez, tú llegas a ese punto de madurez. Tú dices, no, yo tengo que entenderla o yo tengo que entenderlo o nos tenemos que entender cuando hablamos. Y nos entendemos. Yo ahora mismo estoy aquí y él está fuera. Pero yo vivo fuera también. O sea, yo tengo más trabajos aquí que fuera de aquí. Y he tenido trabajos allá, pero él eso lo entiende. Y yo, estamos bien. Él me llama, te amo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo va a ser? ¿Qué chulo? ¿Qué chévere? Y yo, dime. ¿Y tú? Bien. Esa comunicación. Entonces, eso es así. O sea, cuando tú amas de verdad, yo creo que todo se supera en la vida. ¿Se puede decir que la comunicación es la clave entonces? Después del amor, sí. La comunicación. Pero el amor de verdad. No el amor de ahora y ahora. De un vestido. De ahora sí, ahorita, no. Y cuando yo quiera y es cuando yo diga. No, no, no. El amor no es así. El amor no es cuando tú digas, cuando tú decidas. Hoy te dejo y mañana te recojo. Eso no es amor. Y viviste un tiempo en Nueva York, creo. Vivo. Todo día. Ah, yo tengo residencia. Lumi, hablaste ahorita que no estabas en las redes, pero que sí, hacía cine, teatro. Y que tienes mucho tiempo sin hacer televisión. Te gustaría volver a la televisión actualmente y cómo evalúas el humor ahora mismo en la televisión dominicana, si le das seguimiento, cómo ves y cuál es humorista, mayormente mujer, admira. Ay, pero por parte. Fueron tres en una. Es una memoria que hay que tener con esta muchacha. Al aire. Sí, porque ella está acostumbrada. Ella está acostumbrada a las entrevistas en las premieres, ¿verdad? Rápido. Rápido. Cuéntate. Wow. Esto, bueno, volver a la televisión. Yo no lo descarto porque para mí la televisión es un escenario tan importante como es el de teatro y el del cine. Es como esta blusa que le falta a este lado. Eso es la falta de la televisión en mí. Pero las negociaciones son las que dicen. El tiempo ha cambiado muchísimo. Hay personas que no asimilan a lo mejor un trabajo bien hecho, para mí bien hecho, para ellos, ¿verdad? Entonces, el gusto, yo creo que el buen gusto no termina nunca. Pero no descarto la televisión. Puede ser. Estoy enfocada bien en el cine, pero no descarto la televisión. ¿Y te gusta lo que está pasando ahora en los medios de comunicación? Ay, pero cuéntame qué está pasando. Bueno, todos los programas, el contenido, el contenido de entretenimiento. Es que de verdad yo no tengo mucho tiempo porque oye que lo que pasa, no es que no lo consuma, yo consumo televisión. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo artistas de la comunicación que tienen credibilidad y que son las que se han mantenido, las nuevas como que no conozco mucho, pero como que de vez en cuando como que se me salpija el celular y veo. Pero no estoy pendiente de lo que está pasando en la televisión. Sin embargo, creo que todo lo que está pasando en televisión es con el propósito de mejorarla. Yo no creo que un programa salga al aire por ningún tipo o por ningún canal para que se haga algo feo. Yo creo que toda la propuesta televisiva que sale al aire es con el propósito de hacerlo bien, de llevar un buen contenido, porque hemos ido mejorando tanto en televisión como en cine, teatro, radio. Entonces yo creo que sí, que la televisión, cuando las propuestas están, mantener la buena propuesta, le toca a quien está delante de la cámara, del lente. Lumi, durante los últimos años hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Joni Estrella, que es actriz también. Excelente. Joni no es una actriz, es una estrellaza. Así mismo. Claro, hay que respetar rangos. Y estuvo aquí también. Bellísima. Y condujo al Soberano. ¿A Lumi le gustaría en algún momento conducir al Soberano? Yo no me opongo, pero tendría yo qué hacer, cómo prender una vela, porque Joni es demasiado. Joni hizo una conducción de unos premios. Difícil. Claro, entonces la gente compara y lo mejor que se ha hecho en conducción de los Soberanos ha sido Joni, perdón, de los demás. No, pero si alguien puede igualar a Joni. Es que para seguir elevando la bala. Nadie. Claro. Hermana. Si tienes que hacer, las dos son súper completas. Joni, ven de pie. Lumi y Charitín. Bueno. Ay, Dios. Ay, qué bomba. Bueno, pero sí, sí, sí. Yo creo que podría, pero que no me pongan a dar esa vuelta de maroma de Joni. No, Joni es demasiado. No, Joni es mucho. De verdad que yo aprovecho este medio para halagar a esa gran mujer. De verdad que Joni, como profesional en la comunicación, en la actuación, en la maestría de ceremonia, ella es una excelente. Es que ella es como el símbolo de la excelencia en todo lo que hace. Sí, es. De verdad, sí. Yo la admiro demasiado, la respeto y creo que nadie la iguala. Ella es mucho. O la dupla de Joni y tú, conduciendo El Soberano también, que las vi en Lifting Latas. Exacto. Juntas compartiendo el escenario en una escena de Lifting, una de las escenas. Sí. O sea, que fue excelente. Excelente. Y hemos compartido escenario también en otras propuestas como A250 el Cuba Libre y también Adulterios, producciones de Juancito Rodríguez, siempre nos une. Sí, sí, sí. Él es el potencial ahí, esa línea. No, exacto. A Juancito le gusta esa línea. Esta dos son fue actrices. Sí, sí. Esa es lo que él dice. Sí. Mira, Lumi, hablando de Lifting, que trataba el tema de la cirugía estética, ¿cómo te llevas tú con eso de las cirugías? Nos llevamos muy bien. Yo creo que la mujer hace con su rostro, su cuerpo, lo que cree que puede hacer dentro de la prudencia, ¿verdad? Para verse o sentirse mejor, más bonita. No creo que sea un castigo. Lo que yo creo que sí, hay excesos a los cuales no podemos llegar, no debemos llegar, porque no son buenos, pero si la mujer ve y se pone en buenas manos para hacerse tal o cual tratamiento, yo no lo veo mal, que la mujer quiera sentirse bonita más, porque déjame decirte, estamos en una sociedad que a la mujer no le permite envejecer, porque si no, le están cayendo los palitos encima, porque ya Lumi tiene tanto y ya Lumi no tiene derecho ni siquiera a ser la rebalosa, porque aun siendo de ella y de su creatividad, no merece por la edad. No, no, no es así. No es así. Entonces, yo creo que sí. Hay un dicho que es incluso como muy discriminatorio, que dice como de que ya está muy vieja para estar en eso. Sí, retire ese doña, mire, retire su té, escúpido. Y perdón por la palabra de usted. No, de verdad, porque eso es lo que provocan en uno, como, ¿cómo tú me atreves a decirme eso? Como que tú no vas a envejecer. Exactamente. O sea, la persona que critica a alguien que está envejeciendo, que los años se le están notando, porque ni modo, a todos se nos notan. Ustedes no tienen cinco, no tienen diez, ya no tienen quince, ¿verdad? Entonces, ya se les nota que no tienen quince. Entonces, no puede hablar la de diez sobre las que tienen quince, como que la de diez nunca van a llegar a quince, ni a veinte ni a treinta. Entonces, todos vamos a llegar y vamos a pasar por esas edades. Yo creo que hay que aplaudir los años en la vida de los artistas. Y la mejor muestra de que no morimos jóvenes es que estamos bien. Cuando llegamos a la vejez, claro. Sobre todo como llegamos como fefita, llena de energía. Exactamente. Esa señora tiene una energía que una de quince yo creo que no puede tener. Es una bendición. No, 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 que la admiro, la respeto, la quiero, la amo con todo mi corazón, fefita la grande. De esos seres humanos es que uno tiene que decirle a Dios, gracias, papá Dios, por darle la existencia a esa señora. Claro. Y como hablabas de esos comentarios, ¿te ha pasado en las redes sociales que te comentan cómo lidias con los haters ahora? Ah, no, no, no. Yo, por ejemplo, yo bloqueo las... ¿Bloqueas? Sí. Sí, cuando digo, por ejemplo, yo voy bloqueando, dije, le cayeron los palitos, eso va bloqueando. La gente que te hable en fila va. Sí, fue fulana de tal. No, nada de esos comentarios, te pone una lista de comentarios que tú no quieres y que rechazas. De palabras. Entonces, palito no va, le cayeron no va. Y nada, yo no, yo les respondo mucho a las personas, a veces, cuando tengo el tiempo, pero no, cuando no me gusta un comentario, lo borro. Y palabra vieja, ¿cómo te llevas con fulana? Ah, no, también, voy borrando, porque es que ya a la gente le gusta como mucho a veces manosear para poder mantener un morbo viviente y yo no me presto para el morbo, porque yo creo que la gente, estamos llamados más a que, ok, hay una situación, tú la aclaras, pero ya, no quieras hacer de esa situación un boom y sonar a través de eso, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que bloqueo ese tipo de provocación en algunas personas. Por eso no voy a muchas entrevistas. Tú sabes a dónde vas y a dónde no. Como dice Cecilia García, ¿usted conoce a Cecilia García? Por supuesto, debe conocer. Tú conoces a Cecilia, ¿verdad? Cecilia García. Bueno, el que no me conozca no es dominicano. Y yo le dije, una vez le dije a Lumi, Lumi, tú estás en un momento muy bueno de tu vida, ¿eh? Y yo creo que tú debes aprovechar y aprender a decir no. ¿Eh? Te invitan a un lugar y tú le dices no, dile que no. Pero no digas tú. Simplemente a la persona que te representa dile, no puede. Es la idea. Y yo me escudo de esa persona. Pero también da mucho boche Lumi, ¿no? ¿Quién, Lumi? Sí. ¿Por redes? ¿En serio? No, no, no responde. No, 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 yo no respondo. Yo si respondo es a lo agradable. Porque cuando tú le respondes a personas que te están provocando, tú entonces dejas de tener el coraje y la fortaleza y te llevan a su terreno. Entonces, cuando tú pones freno, nadie te puede llevar a un terreno no deseado. Así es. Una, tú siempre has dado eso de que tú eres una mujer de carácter fuerte. Y en el ámbito, por ejemplo, profesional, has tenido quizás roces que se han ido a lo personal. Y cómo, si te ha pasado, ¿cómo tú has sobrellevado eso? Si tú supieras que sí, he tenido roces, pero no yo provocado, sino que me lo han provocado. Y yo siempre es como que, yo estoy en mi zona tranquila, tú quieres eso, pues yo me aparto y yo me voy. Lo que dicen de que yo soy fuerte porque tengo carácter. Si yo no hubiese tenido carácter, no estoy en el lugar que estuviera hoy y el respeto que he logrado. Yo, tener carácter no es un delito, no tenerlo sí. ¿Tú sabes por qué? Porque abusan de ti, porque hacen de ti lo que quieran. Y entonces, cuando tú no lo permites, las personas que están acostumbradas a pisotear a los demás y en ti encuentran una barrera, se sienten mal y empiezan a hablar cosas negativas de ti. Entonces, yo, en mis rodajes que he tenido, sí, yo soy tan como dicen, ¿verdad? Porque yo tuve, el año pasado, en el 2023, cinco películas con cuatro protagonizadas y una antagonista. Entonces, en ninguna yo tuve ningún tipo de problema. Entonces, yo creo que donde hay un comentario, hay un beneficio. Entonces, ¿por qué? Porque yo me he topado con gente conflictiva y nunca yo he dicho, esa persona es conflictiva porque no me interesa hacerle daño a nadie. Entonces, cuando una persona inventa sobre otra, es porque tiene algún beneficio. Ahora, tú dejas de beneficiarte cuando le haces caso al comentario. Así es. Entonces, yo siempre tendré mi personalidad. Lamento tener tanta y que otros no. Bueno, señor, yo creo que con esto, no, es que no hay más palabras que hay que se dañar. Perdón, porque a veces tú llegas a un lugar y tú, con tu personalidad y tu seguridad, llegas a un lugar donde hay personas que la seguridad y la personalidad no la conocen. Entonces, te ven como altanera, te ven como esto. Sí, eso iba a decir. Sí, no, prepotente, porque yo llego, bueno, tuviste la sedación cuando yo llegué. Yo llegué con mi personalidad, pero agradable, porque tampoco es que estoy llevándome el mundo por delante. Yo tengo personalidad, pero agradable, ¿me entiendes? Y tú sabes dónde hay un stop con todo y ser agradable, ¿verdad? Claro. Lumi, cuéntanos ya para finalizar. Va, se acabó. Hay que seguir, vamos a darle. ¿Qué proyectos vienen ahora de Lumi que se puedan anunciar? Ah, que se pueda. Sí, no, si no quiere decir. Porque cuando están en carpeta no se pueden anunciar. Claro. Pero sí, vienen proyectos buenísimos para los diferentes escenarios, claro que sí. Así es que, ¿otra pregunta, magistrada? Sí, no es bien. A propósito de los sacrificios que hablamos ahorita, ¿ha valido la pena, Lumi siente que ha valido la pena todo lo que has sacrificado por el arte? Yo, en verdad, sí, yo he sacrificado, pero no he abandonado, porque el arte es sacrificio, ¿verdad? Pero cuando tú cumples y tú tratas de mantener la balanza sin que se suba más de un lado que de otro, por eso es que dicen las mujeres somos pulpos, porque podemos estar, soy madre, cumplo como madre, soy artista, tengo un programa, grabo el programa, voy a las entrevistas, cumplo con esto, tengo una presentación privada, pero tengo mis hijos. Si no tengo el tiempo para dedicárselo a mis hijos, me los llevo conmigo a trabajar, a ver, para después de ahí disfrutar juntos. Entonces, sí, uno tiene sacrificios, porque no te puedo decir no, pero sí ha valido la pena, por supuesto, porque no han sido tampoco sacrificios donde, wow, perdí mi familia por el arte. No, 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 yo tengo mi familia, y mi familia es arte, y son artistas, mis dos hijos. Sí, claro. Claro, entonces mi marido no hace arte, pero es un artista. Ay, qué bonito, un artista del amor, de la vida, de la música, le encanta tocar guitarra, pero sí, ha valido la pena, claro. ¿Y bueno? Mira, a ver, si por el sacrificio estoy aquí. ¿Otra pregunta magistrada? La de los comediantes, ¿cuál comediante? Ah, sí que no me la explicaron, me estoy haciendo muy bien. Ah, te va a di, tú se la recordaste. Muy bien, Magi. Ah, dime, ¿cuál fue la pregunta? Que si le das seguimiento a los nuevos humoristas, y humoristas, bueno, humoristas femeninos y masculinos, y si le das seguimiento, ¿cuáles te gustan? Eh, porque yo te respondí, aunque no tengo mucho tiempo para ver programas. Vaya televisión. Exacto, entonces no puedo decirte con exactitud, y por eso te dije que todo el humorista que está frente a una cámara, con la responsabilidad de hacer reír de buen gusto, es bueno. Siempre y cuando mantenga la responsabilidad dentro de sí mismo, en la disciplina. Entonces, yo creo en la generación, en las generaciones que van surgiendo de humoristas. ¿Crees en el relevo? Claro, en el relevo no, porque esto no es de un quítate tú para ponerme yo. Esto es que hay espacio para cada quien que tenga los talentos para hacer el arte, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, Cecilia, decían, ¿tú eres el relevo de Cecilia? No, mentira, Cecilia está ahí haciendo teatro, haciendo musicales, es una gran diva, yo tengo mi espacio, yo tengo mi público, yo hago lo que hago, y la respeto, y dentro del respeto que tengo, también la imito a ella. Dentro de la parte jocosa, chévere, como su voz, ¿me entiendes? Entonces, eso es válido, eso es válido. Yo no creo en el relevo, aunque yo solo dije una vez a Lumi, le dije a Lumi, yo no creí en el relevo hasta que te vi. Pero no, de verdad, yo creo que no relevo. Yo creo en las generaciones que van surgiendo y que van creciendo en el arte de la comunicación, de la actuación. Yo creo en eso, en el espacio de cada quien, no en alguien que venga a que, ok, yo tengo más talento que tú, quítate, que voy yo. No, no es así, no es así, porque yo no me voy a quitar para que nadie se ponga. Entonces, el que venga para ponerse tiene que tener la calidad en lo que haga, para poder llegar y para poder gustar. O sea, tú no puedes ganarte un público con lo que yo me he ganado el público. O sea, mi público que yo me gane es mío. Entonces, tú no puedes ganarte un público con lo que yo estoy haciendo, es con lo que tú tienes que hacer. Luchar para llegar a ese puesto. Exacto, entonces yo no tengo que quitarme para tú ponerte, eso no es verdad. O sea, si tú tienes talento, entonces, fluye. Demuestra. Vamos a convivir todo. Que el sol sale para todos. Para los que tienen talento y para los que no. Sí, porque hay personas que no es que son destalentadas, pero no tienen los talentos artísticos. Es que, en embargo, han llegado. Sí, suerte también. Es bueno. La suerte con un poquito de algo, pero nada. Pero se vale. Sí, se vale. Este es el mundo del espectáculo. Para hacer el mundo tiene que haber de todo. Este es un espectáculo. En el espectáculo se ve todo y con las luces eso se va, se pierde. Dice Konani. Yo le decía, ay, Konani, me duele ese oído. No te preocupes que con la luz y el sonido eso no se sienta. La presión es la que habla. Exacto. ¿Hemos terminado o falta alguna pregunta? ¿Te terminamos? No, no, nos quedamos aquí. Terminamos aquí, Luz. Gracias. Qué pena que terminamos. Gracias a ustedes. Y qué bueno que son de una generación que se, ¿cómo se llama? Se documenta, ¿verdad? Porque tú fuiste a la premiere y ya ustedes dijeron que van a ver La Grande, esta película tan maravillosa que cuenta la vida de Fefita La Grande, que también ustedes tienen mucho conocimiento de quién es ella. Qué bueno que se preparan para hacer este tipo de trabajo con calidad, porque ahí es donde está la responsabilidad cuando tú estás detrás de un micrófono, esa oportunidad que te da la vida de estar detrás, poder hacerlo bien. y saber que en el micrófono usted tiene el poder de la palabra, ¿ya? Si ustedes no lo estuvieran haciendo bien, en el Steam Diario no la tuvieran ninguna. ¡Bam, bam! ¡Gracias! ¡Eso qué rico! ¡El mejor podcast de República Dominicana! ¡Ay, mi amor! ¡Eso qué rico! ¡Digan los nombres para que la conozcan a través de la mami, el cuerpo, ñoño, del país. El nombre tuyo, con mi estilo. ¡Vale, dale, dale! Florangy, jaque. ¡Arroba! ¡Arroba Florangy! ¡Arroba Florangy, jota, jota! ¡Eso qué rico! La que sigue. El mío es Ashley, ah. ¡Eso! ¡Arroba qué! ¡Arroba Yerlendi Avatze! ¡Eso qué rico! ¡Arroba! ¡Audrey Trinidad! ¡Eso qué rico! ¡Arroba Yerlendi Avatze! ¡Arroba Lea Otro, pero no a mamá! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Eso qué rico! ¡Qué chula! ¡Ch혀! ¡Gracias!